El IBEX 35A no ha logrado esquivar los números rojos en una sesión en la que se ha acercado peligrosamente al soporte de los 8.540 puntos. Finalmente el selectivo ha cerrado con un descenso del 0,56% y ha defendido con éxito los 8.600 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsa Manía, señala que lo que hay que celebrar es que se ha cerrado lejos de los mínimos del día y asegura que siguen esperando a que se inicie un interesante rebote del selectivo. La banca ha sido la gran perjudicada de la jornada. De hecho los valores que han registrado las mayores caídas han sido bancos. CaixaBank ha sido el farolillo rojo de la sesión con una caída de más del 2,4%. Le ha seguido Banco Popular con una caída de más del 2%. Esta entidad está inmersa en un ERE de casi 2.500 empleados del que ya se ha cubierto el 86% con bajas voluntarias. En el otro lado de la moneda está Celnex que ha liderado las ganancias del selectivo con una subida de casi el 2%. Le ha seguido a Madeus que ha avanzado un 1,5%. En el resto de bolsas europeas el rojo se ha extendido por ellas. Hay que destacar el FTSE 100 de Londres que ha cerrado con una caída del 0,55% a pesar del buen dato del Reino Unido que ha situado el número de parados en mínimos de hace un año en los 1,6 millones de parados. También hay que estar atentos al mercado del petróleo después de que este martes cotizase con subidas de más del 4%. A la hora del cierre del mercado europeo el petróleo cotizaba con ligeras caídas. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.